Nos enlazamos de nueva cuenta con mi compañero Francisco Santana, enviado especial a Tabasco. Francisco, adelante con tu reporte. Buenos días. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Quise mostrarte un vehículo que acaba de pasar tras de mí para darte cuenta de que hay mucha gente que está saliendo de esta zona. Es una zona inundada. Batallamos un poco para llegar hasta la plaza principal, el Zócalo de Macuspana, una población que queda a 50 kilómetros de Villahermosa, en Tabasco. Y déjame decirte que de aquí vamos a trasladarnos caminando hacia la colonia llamada El Castaño, en donde se reportan muchísimas viviendas que están completamente llenas de agua, que están bajo el agua. Déjame decirte también que fue complicado llegar, porque a través del Boulevard Carlos Amadrazo hay un tramo de unos 500 metros en donde lamentablemente no pasan los vehículos pequeños, los vehículos bajos. Ni siquiera camionetas como la que ahora vemos en la imagen pueden pasar. Únicamente los vehículos Unimog, estos vehículos anfibios muy altos de la Marina Armada de México, al igual que del Ejército, son los que pueden pasar y son los que se encargan de llevar y traer a la gente que poco a poco va saliendo de este poblado, y algunos más que regresan para ver qué es lo que sucedió con sus viviendas. Ha sido muy difícil para toda esta gente pasar la noche. Es el río Puscatán el que se desbordó en esta zona y que inundó muchísimas viviendas. De hecho, no podemos ni siquiera hablar de un censo, porque todavía ni siquiera se está realizando la evaluación de daños. Están en el periodo de emergencia, en el periodo en el que mucha gente tiene que salir de sus viviendas. Muchos más comerciantes también empiezan a sacar sus mercancías de los diferentes locales comerciales. Santos, porque es complicado. El río sigue desbordando millones de metros cúbicos de agua hacia las zonas urbanas. Y pues esta es una de ellas, en donde el nivel del agua sigue subiendo poco a poco. La gente se percata, mira, ahí va pasando una camioneta de color blanco, donde va un mueble de madera, que también están sacando de alguna vivienda. Y pues bueno, esta es una situación que vamos a describirte a detalle apenas lleguemos a esta población, a esta colonia llamada El Castaño, en donde se reportan graves daños a las viviendas producto de esta inundación. Santos. Bien, Francisco. Y también un problema que se va a vecinar en los próximos días es el suministro de alimentos a ciudades como Macuspana, debido a que también las principales carreteras están inundadas o están averiadas, y también de agua potable, Francisco. Sin duda, Santos. Mira, le voy a pedir a Edgar Vázquez que dé vuelta a la derecha y que camine sobre esa calle que es la plaza principal, para que al fondo te muestre algunos de los comercios que ya están cerrados, mientras que amplío un poquito la respuesta a lo que tú me estás diciendo. Es un asunto complicado porque hay muchísimos cortes de carretera por todos lados. No únicamente es el Puscatán, es el Grijalves, el Río Carrizales, que han ocasionado daños considerables a la infraestructura carretera y que van a impedir que muchas comunidades se conecten. Pero eso es de comunidades conocidas, de comunidades más o menos grandes, Santos. Pero estamos hablando de comunidades pequeñas, llamadas rancherías, como por ejemplo el Zapote, que está también dentro de la zona urbana de Villahermosa. Y déjame decirte que es imposible pasar. Intentamos hacerlo hoy por la mañana y no pudimos llegar, porque el nivel del agua alcanza los 40 centímetros, en el mejor de los casos en algunos sitios. En otros, ni siquiera intentar pasar, porque los caminos de terracería prácticamente desaparecieron. También hacia Jalapa, que es un municipio cercano a Villahermosa, no pudimos pasar hacia una comunidad llamada San José debido a lo mismo, porque el agua ha ganado mucho espacio dentro de los caminos de terracería. Inclusive hay mucha gente que ya ha tenido que dormir durante semanas y ahora con más razón en las camionetas, en los vehículos, al pie de carretera, porque sus casas están inundadas. Y también existe el enorme temor de que en algún momento la rapiña pueda causarles algún daño a sus bienes. Y esto pues es una constante. La gente va y viene, la gente en ocasiones tiene que caminar hasta tres horas Santos en medio de las inundaciones para poder llegar a su casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estuvimos en la colonia Gaviotas, que está dentro de Villahermosa, y de ahí hacia Torno Largo, que es una comunidad a seis kilómetros, habitualmente en un autobús o en un microbus la gente hace cinco o diez minutos, pero ahora con el agua hasta la cintura, hasta los 50 centímetros, tienen que caminar hasta tres horas en esos seis kilómetros. Imagínate tú, si entras, por ejemplo, a las ocho de la mañana, tienes que salir de tu casa inundada a las cinco de la mañana, caminar tres horas, ocho horas de tu jornada laboral, regresar y otras tres horas para poder llegar a tu casa, finalmente ya con la oscuridad y en medio de la incertidumbre de qué es lo que puede suceder y también de saber si sigue aumentando o no el nivel de los ríos. Así están las cosas aquí, mientras que te informo también que la presa Peñitas, pues sigue desfogando, la última medición que tuvimos fue de que andaba por ahí del 113% de su capacidad, esto significa un 13% más del 100% que tiene esta presa, que es impresionante y que está caudal arriba del río Grijalva, dentro del estado de Chiapas y que vierte también millones de metros cúbicos por segundo al sistema hídrico de este bellísimo estado de Tabasco, Santos. Francisco, lamentable lo que sucede ahí en Tabasco. Gracias por el reporte, vamos a estar pendientes. Con mucho gusto, Santos. Muy buen día para todos. Gracias, Francisco.